En un problema que nos afecta a todos, nos aqueja a todos, que nadie puede estar exento de que suceda y nadie puede decir, esto a mí me pasa por el costado. El problema de las adicciones es como una mancha de aceite que lamentablemente se difunde y no respeta ningún tipo de estamento social, religioso, económico, financiero. Entonces, a esto tenemos que enfrentarlo con una tarea, diría yo, casi militante, en donde el rol que juegan las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales, el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, tiene que ir acompañado del trabajo conjunto con la sociedad. Estado y sociedad tienen que ir de la mano porque esta lucha lo requiere y además que si lo hacemos separados seguramente vamos directamente a fracaso. Gracias nuevamente. lo único que venimos a hacer es cumplir con nuestra obligación. El agradecimiento es nuestro por permitirnos trabajar juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.